bendiciones y bienvenidos a su canal fácil y sencillo hoy vamos a mostrarles cómo se elabora un rico pastelón o pastel de papa en nuestra freidora de aire no olvides suscribirte y darle a la campanita para que sigas viendo más recetas como ésta para los ingredientes vamos a necesitar un puré de papa normal son cuatro o cinco papas de tamaño mediano hervidas en agua con un poco de sal una papa rallada cruda dos cucharadas aproximadas de queso crema dos cucharadas de queso parmesano queso rallado de su gusto yo voy a utilizar queso cheddar dos o tres cucharadas de salsa para pasta en esta ocasión yo voy a utilizar salsa mexicana con un poco de picante media zanahoria rallada una pechuga de pollo de tamaño grande desmenuzada la cual cocine al vapor con ajo pimienta y sal media cebolla picada y un cuarto de pimentón rojo lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra base del puré de papa nuestra base de nuestro pastelón y aquí tengo cuatro o cinco papas hervidas y majadas solamente con un poquito de sal a esto le vamos a agregar las cucharadas de queso crema el queso parmesano voy a dejar un poquito para el final y ya aquí si podemos mezclar con nuestro tenedor vamos a mezclar bien que se distribuya bien el queso y ya esto lo vamos a probar y a su gusto lo va a ajustar o con queso o con sal entonces a nuestra pechuga desmenuzada le vamos a poner la zanahoria rallada vamos a tratar de ir mezclando le vamos a poner la cebolla y el pimentón rojo y la salsa y recuerda que puede utilizar su salsa favorita y esto lo vamos a mezclar hasta que se integre bien y listo vamos a montar nuestro pastelón o pastel de papa ahora mismo entonces en un molde previamente engrasado que nos quepa bien en nuestra freidora de aire vamos a montar el pastelón y vamos a tomar aproximadamente la mitad de nuestra mezcla de puré de papa y la vamos a poner en el fondo y vamos a poner la mezcla de pollo desmenuzado que preparamos gracias Gracias por ver el video. Yo le voy a poner todo el queso porque arriba voy a utilizar otro tipo de toppings. Entonces, poco a poco vamos a poner la mezcla encima. Lo que tengo aquí es una papa rallada. Una papa pequeña rallada, la cual la ve con agua fría. Y eso lo vamos a poner encima para que quede crujiente. Y el queso parmesano que dejé se lo voy a esparcir encima. Vamos a ponerlo en nuestra freidura de aire. Esto lo vamos a poner a una temperatura de 400 grados por alrededor de 10 minutos. Antes de que termine, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que sigas viendo más recetas como esta. Vamos a parar y vamos a ver cómo queda. Miren lo doradito que se ve. En un momento, cuando se enfríe un poquito, lo voy a sacar y lo vamos a cortar. Y así quedó nuestro pastelón de papa el día de hoy. Miren qué doradito. Le aseguro que está súper crujiente en la corteza. Miren qué rico quedó nuestro pastelón de papa del día de hoy. Súper crujiente gracias a nuestra freidora de aire. Espero les haya gustado nuestra receta y que la realicen. No olvides suscribirte, darle a la campanita y regálame un like por favor. Este es tu canal fácil y sencillo. No olvides suscribirte que la proximity de la transformación. Tienes calorilo. Tienes calorilo. No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar.